Yo quería, por cierto, también recordar, nos dicen, nos informamos, que esto es en tiempo real, porque es que las agresiones que ha recibido el presidente Maduro y Venezuela en la mañana de hoy equivalen a tres años de agresiones contra cualquier país que sea adversario de los Estados Unidos. Fíjense lo último. Nos dicen que el presidente Trump dijo que sería muy fácil que los militares venezolanos dieran un golpe militar. No sé, a lo mejor ustedes iban a responder sobre eso y me estoy adelantando. Pero, bueno, esto confirma lo que el New York Times publicó y el Washington Post y el ABC de España, que efectivamente el intervencionismo de los Estados Unidos es tan grosero que efectivamente están de acuerdo con que haya golpes militares, con que haya derramamiento de sangre, con que haya muerte, con que haya magnicidio en Venezuela. Claro, como no son sus hijos, como no son sus familiares los que van a morir en un conflicto en Venezuela, es muy fácil estar promoviendo violencia, promoviendo cambio de regímenes por la fuerza, promoviendo asesinatos de los líderes de un país. Y luego nos dicen que en la reunión que se hizo de migraciones, es esta... Bueno, miren, nosotros pretendíamos ir y pedir un derecho de palabra. Porque creo que estaban hablando de la migración venezolana, pareciera que teníamos derecho, ¿verdad? Pues eso es la lógica. No sé cómo las Naciones Unidas se prestan para algo como eso, en todo caso, ¿no? Que se habla de un país, pero el país no puede entrar. Y, bueno, estaba el jefe de los países que se han cartelizado, estaba el señor Pence. Y, bueno, la seguridad del señor Pence impidió que tuviésemos acceso. Él dio la orden, pues. Y los países como el que convocó respetan esa orden que dio el señor Pence. Y allí dicen entonces, como dijeron, miren, cuando estábamos en la cumbre CELAC Unión Europea de Cancilleres, eso fue cuando, hace tres meses, cuatro meses, estábamos en la plenaria, y la canciller entonces de Colombia denunció allí que había movimiento de tropas venezolanas hacia la frontera, que Venezuela quería agredir a Colombia, que estábamos buscando una guerra, por Dios santo. Hoy lo dijo, pero ojo, porque no lo dijo el canciller de Colombia, lo dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que Venezuela está movilizando tropas y que ellos ayudarían a Colombia en una guerra. ¿A qué están apostando? ¿Desde dónde habló el señor sicario general de la OEA, Luis Almagro? En territorio colombiano, en la frontera con Venezuela, y desde allí pidió una intervención en Venezuela. ¿Están viendo lo claro de la estrategia? ¿Están viendo cómo la develan abiertamente? ¿Y están viendo lo que pudiese costar en vidas humanas? ¿Sería una tragedia para Venezuela? ¿Sería una tragedia para la región? Si quieren ver una crisis de migración, etcétera, sería una tragedia una intervención en Venezuela. Pero ojo, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo, que nuestras milicias sabrían cómo resistir, sabrían cómo defenderse, y el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela cuando se decide, como lo ha hecho desde hace 200 años, a ser libre. Gracias.